Con el permiso de la mesa directiva, en esta participación haré referencia a mis reservas de los artículos 24, 53 y 70 del proyecto de decreto que expide la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Quiero comenzar así en... Considero que si se logra una aplicación efectiva de esta ley, nuestro país estará encaminándose hacia un cambio en las relaciones del poder con la sociedad, amontando las posibilidades para tener un real Estado de Derecho con una democracia sólida. Es irónico que en muchas conversaciones que se tienen los mexicanos, ya sea en un café, con la familia, entre amigos o compañeros de trabajo, se discuta sobre las opacidades, corruptelas, tratos sucios y robos de la clase política de nuestro país. En algunos casos aciertan sustentándose en el cinismo de los corruptos y en otros casos están completamente equivocados. Pero la única constante en este escenario es la poca certeza en la información y el desánimo para exigir un cambio de la clase política. Esta ley tiene la capacidad para ser un detonador de mejoría en nuestra sociedad, una que cuente con herramientas para conocer la información de cualquier entidad, autoridad, órgano o organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ambiente de la federación, de las entidades federativas y de los municipios. Conocer a detalle de las instituciones o individuos que ejercen los recursos públicos debe generar un cambio que se espera sea determinante para la acción de quienes marcan el rumbo de este país, ya que cada día será más difícil y complejo escapar de la responsabilidad de nuestros actos. Una de las obligaciones de los políticos es despertar a la sociedad y en muchas ocasiones parece que queremos apagar y arrinconar su espíritu, quitarle las ganas de exigir, de presionarnos. Creo que en las condiciones en las que está la nación, los arrinconados somos nosotros, porque no podemos iludir nuestra responsabilidad de hacer las cosas bien, las que sean necesarias, sin pretextos y sin miedo al costo, si no es ahora, ¿cuándo? Esta ley tan completa y detallada requiere de perfiles con experiencia en la materia para que la pongan en marcha. No podemos darnos el lujo de que esto no salga bien. Consideramos que en este Congreso hay leyes que hemos deslebrado y que a la hora de su aplicación nos damos cuenta de que en la realidad requiere algo más que una redacción políticamente correcta y flexible. En el artículo 24 referente a las obligaciones de los sujetos obligados, en su fracción segunda señala designar en las unidades de transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado y que diferentemente cuenten con experiencia en la materia. Entiendo que los expertos en México en materia de transparencia no deben ser tantos como para integrar los garantes en cada rincón del país donde se va a requerir. También entiendo que esta legislación, como muchas otras, deberá contar con un periodo de armonización no sólo entre las entidades federativas, sino también entre los profesionistas para su comprensión. Eso no puede limitarnos para buscar los perfiles que cuenten con experiencia para asegurar la eficiencia en la instrumentación de la ley. Tenemos que ser más audaces y exigir a los titulares de las unidades de transparencia que cuenten con experiencia en la materia. Poca o mucha, es mejor que por diversos motivos sean designados cercanos, improvisados, recomendados y hasta amigos. Por lo anterior, propongo que se modifique el artículo 24 en su fracción segunda eliminando el concepto preferentemente y establecer que los titulares de las unidades de transparencia deberán contar con experiencia en la materia. Esa es la reforma del artículo 24. Mi segunda reserva en el artículo 53 incluye a los empresarios en la generación de una cultura de la transparencia y acceso a la información. Después de que haya sido aprobada esta legislación, uno de los retos más importantes será hacer que toda la sociedad mexicana conozca del acceso a la información y el proceso que tienen que seguir para hacerlo efectivo. La educación y orientación sobre el tema es esencial para el éxito de esta ley y por eso es que resulta relevante crear una cultura alrededor del tema. Las instituciones educativas, culturales, públicas y privadas así como el sector empresarial en colaboración con los órganos garantes deben asumir la responsabilidad para la promoción de la transparencia. Los empresarios no deben ser excluidos de la implementación de esta legislación porque aunque en ocasiones se miren por separados de la sociedad juegan un rol importante en la influencia y mensajes que se hacen llegar a todos los mexicanos. Además el compromiso y la confianza del sector empresarial hacia la ley es claro. El pasado 16 de febrero el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Gerardo Gutiérrez Candiani manifestó que para superar la compleja coyuntura que vive el país e impulsar su crecimiento con solidez era imprescindible que esta legislatura aprobara una agenda de ocho pendientes poniendo especial énfasis en la ley de transparencia. Para los empresarios de este país es muy importante que exista un verdadero Estado de Derecho que decididamente combata la corrupción y los malos manejos. Por eso tienen que ir de la mano con la sociedad para formar un frente que presione y exija a los servidores públicos mi propuesta es que se incorpore en la redacción del artículo 53 al sector empresarial para que quede de la siguiente manera con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes de los Estados Unidos mexicanos los organismos garantes deberán promover en colaboración con las instituciones educativas culturales y del sector empresarial actividades, mesas de trabajo, exposiciones y consursos relativos a la transparencia y al acceso de la información. Por último, en el artículo 70 considero que se deben hacer un par de precisiones la primera en la fracción decimosegunda y después en la fracción decimoctava inciso A, numeral 10 históricamente, pero en particular en los últimos años la sociedad demanda con más fuerza de los funcionarios públicos presentes son declaraciones patrimoniales la disclusionalidad, la corrupción y la opacidad han servido como detonantes para despertar la indignación de nuestro país por décadas y se ha venido agudizando esta situación porque son constantes los escándalos que salen a la luz de individuos y funcionarios de todos los partidos haciendo evidente y urgente la transparencia y rendición de cuentas un piso mínimo es que los servidores públicos pongan a disposición de todos una versión pública de su declaración patrimonial ahorita termino a cuentas gotas ha sucedido entre algunos funcionarios ya sea por convicción o presión política esto es suficiente ejemplo de lo anterior es en el inciso de su gobierno el ejecutivo hizo un intento por hacer pública su declaración patrimonial instando a su gabinete a seguir su ejemplo desafortunadamente esto fue contraproducente porque la información proporcionada se queda corta y su equipo no lo secundó en esta acción mi propuesta es elimina de la fracción decimosegunda del artículo 70 la frase que así lo determinen para que sea una obligación de transparencia común la información en versión pública y las declaraciones patrimoniales en los servidores públicos en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable no es que así lo determinen que lo hagan en respuesta a la reacción Bejimo Octava en su inciso A numeral 10 del mismo artículo 70 relativa a la información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudición directa invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, considero que debe modificarse para atender un fenómeno que cada día es más cotidiano entre los asuntos que causan indignación a la sociedad y son los conflictos de interés que en muchos casos se generan a partir de las licitaciones y adjudicaciones que hace el gobierno y que podían limitarse con acciones de transparencia para desactivar a los servidores públicos, personas físicas o morales a realizar este tipo de acciones para muestra, basta un ejemplo, el pasado 5 de mayo, marzo, propuse con el respaldo de más 50 senadores un punto de acuerdo para que viniera a compadecer ante el pleno secretario de comunicaciones y transportes y explicara el proceso para la licitación del nuevo aeropuerto ya que tenemos dudas derivadas de la opacidad y estas nos hacen pensar que existen conflictos de interés no quedan claras las condiciones en que se contrató a la empresa Persons International para que hiciera el cargo de la gerencia del proyecto del nuevo aeropuerto superando con muchos los montos permitidos en la legislación vigente de los 16 contratos relacionados con la construcción del nuevo aeropuerto solo uno se realizó por el proceso de licitación abierta el resto fue por medio de invitación restringida y adjudicación directa por otro lado la solicitación de adjudicación del tren México Terétaro las circunstancias son aún más agravantes ya que solo una empresa resultó ganadora y después de una serie de críticas y salgamentos el gobierno mexicano decidió reponer el proceso abriendo nuevamente la convocatoria ya en medio de una nueva licitación se anunció sorpresivamente la cancelación definitiva del proyecto sin comunicar o transparentar la información en donde se estableció las justificaciones técnicas que lo llevan a tomar esta decisión ni las consecuencias o sanciones que lo se asumirán en un escenario donde el origen de los recursos para el tren era del gobierno chino no están considerados en los términos de este dictamen los recursos de una institución financiera organismos internacionales o de algún gobierno extranjero la ley general de transparencia debe ser un instrumento para tener certeza de los procesos de licitación del gobierno federal en este caso nos ayuda a clasificar las dudas que tenemos sobre el nuevo aeropuerto y la cancelación del tren México-Querétaro por lo anterior propongo se modifique el artículo 70 en su fracción 28 inciso A numeral 10 para quedar así origen de los recursos especificando si son federales, estatales, municipales de instituciones financieras, organismos internacionales o gobiernos extranjeros así como de tipo de fondo de participación, créditos o aportación respectiva por su atención, muchísimas gracias